Para todos los oyentes de Radio Demo, para todos los que están en casa, todos los que están quizá también enfermos o viviendo algún momento difícil, el Dios bueno los bendiga, los proteja, bendiga a sus amigos y vecinos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Muchas gracias, Mario, y bueno, muchísimas gracias por este ratito.